A las cero horas de este viernes y como parte del proceso eleccionario, las Fuerzas Armadas y de Orden asumieron el resguardo de los establecimientos educacionales que servirán este domingo 17 de noviembre como locales de votación. Son exactamente 932 los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden que en esta ocasión forman parte del contingente en toda la región de Tarapacá. Respecto de las Fuerzas Militares, está contingente del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea desplegado en los diferentes locales de votación, los 21 locales de votación que corresponden a la comuna de Iquique. El Ejército está ocupando 12 de esos locales de votación, la Armada está ocupando 4 y la Fuerza Aérea está ocupando 5 de los locales de votación. Todos los locales han sido recibidos, los respectivos directores de colegios y estamos sin novedad, sin problema. Es importante poner atención a las siguientes recomendaciones. Las recomendaciones que están en la ley principalmente que vayan con su identificación y traten de evitar llevar bolsos. Y eso es la recomendación que nosotros podemos hacer, que por supuesto también lo hagan en orden, que organicen bien sus tiempos, que organicen bien su llegada a los locales de votación, que tengan paciencia cuando existan algún tipo de atochamientos de gente, pero que tengan la seguridad de que tanto el Ejército como la Armada y la Fuerza Aérea están preparados y han asistido a seminarios y están con la instrucción necesaria como para permitir que junto a carabineros de Chile estas elecciones sean llevadas a cabo en orden y con la seguridad que cada uno de los ciudadanos se merece. Cabe destacar que dicho personal recepcionó un total de 35 locales de votación que pertenecen a las circunscripciones de Iquique, Alto Hospicio, Huara, Chiapa, Camiña, Colchane, Pica, Pozo Almonte y Mamiña, con un total de 670 mesas. Por otra parte, este jueves 14 quedó dispuesto el Centro de Operaciones de la Jefatura de Fuerzas, organismo que se encarga de organizar y controlar las actividades dispuestas para el proceso eleccionario, como la planificación, coordinación y seguridad de este proceso durante todo el tiempo que dure. Este según la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones y Escrutinios. Gracias por ver el video.